Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Remusage Amigos, vamos a hacer hoy los mejores, o mejor hecho, el vídeo de los mejores accesorios para Green Antes de empezar, ya sabéis, like arriba, ¿vale? que no cuesta nada y hace mucho Para la 5.52, la mejor configuración es una mira larga, en este caso yo prefiero la 1.5 antes que la 2.0 No sé, me parece más, más, visualmente más guay, ¿vale? De cañones vamos a pegar de cañón ampliado, porque es un arma que no tiene apenas retroceso Y le vamos a pegar la empeñadura en ángulo, ¿para qué? porque en este caso lo que hace apuntar mucho más rápido Esto te da un poco más de daño extra, de hecho vamos a ver cuánto le da Mira, pasa de 47 de daño, ¿vale? justo por aquí, a 52, ¿vale? Mente ahí esos 5 puntos de daño que está bastante bien Y sin más, aquí no tenemos mucho más Escopeta, como siempre, la mira es la que os dé la gana Empuñadura, si tiene una empeñadura en ángulo, mejor, ¿vale? Si no, le pones la empeñadura vertical y listo, ¿vale? Y el láser, ¿para qué? para cuando dispara desde cadera Que en su gran mayoría es como suele disparar casi todo el mundo con escopetas, ¿vale? En su gran mayoría todo el mundo, la mayoría de la gente El láser, ¿vale? También, tema pistola, silenciador láser Y la bailiff, la mini escopeta O la pistola escopeta, siempre sin láser, ¿vale? Porque es una escopeta que se utiliza en gran medida Para abrir rotaciones, para abrir hueco, paredes, suelos, etc Y lo que hay que hacer es Cuanto más habrá mejor Por lo tanto hay que hacerlo sin el láser, ¿vale? Y luego es el tema de dispositivos De normal, esto va a... Depende un poquito de vosotros, ¿vale? Como en este caso yo utilizo muchas veces a green para rusiar O irme un poco en solitario Lo que hago es meterme con cargas de dimensión, ¿vale? Si puedo irrumpir por cualquier zona más rápidamente Sin tener que estar esperando a esto Que hasta el final, entre que lo pones, abres y tal Todo el mundo sabe que vas a entrar por ahí, ¿vale? Clemo, ahora al final es para cuando vas un poco jugando en equipo con los demás ¿Vale? Igualmente, en este caso, a nivel individual me gusta mucho cargas de dimensión Si no, si voy con el equipo, Clemo, ¿vale? Y amigos, sin más, tendremos por aquí ya la guía de mejores accesorios para green Sencillo, rápido y para toda la familia Amigos, like arriba Adiós Espera, vaya cara de mongolo que me llama green, la verdad Nosotros pedos, todo mentira ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo Te veo